El carnaval es una fiesta importante para nuestra escuela. Cada año se prepara la escuela. Esta es la quinta de carnaval. La semana pasada nos vino a visitar el mensajero del rey. Y nos dijo que teníamos que traer cada día de la semana antes del gran día de la rúa. El lunes, hoy, llevamos los carnavales. El martes tendremos que traer un pijama. El miércoles llevaremos un peinado muy divertido. El jueves se encuentra un pijama. Y el viernes es... ¡La carnaval! This year, the topic is the world of comics. El pitujo, el sope y 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 el sope. ¡Te gusta! Muchos a los frutusos. Y ya se viene a casa. ¡Hola, dice Hola! ¡Qué children en un bifo! ¡Aaar sí, pí! ¡Quítica, la Big Book! ¡Sus hermanos más traviesos de la bifo. ¡Es maría y domino! ¡Muchos! ¡Qué children! ¡ settled y flause y el sope y el sope y el sope! ¡Adios! Tommy Gerby, el gato y el ratón más divertidos en los cómics. Me gusta mucho el Tommy Gerby. Y ya... Me gusta mucho el Tommy Gerby. Y el Axel. Dígas adeú, adeú. Trix. O first grade. Al Goku, no. Al Goku, el Goku tiene basquetal. Bueno, decidí ser un gato y el ratón más divertido en los cómics. La Sissi te muestra el ojo de Camino. ¿Qué? Adiós. Adiós. The students. Second grade are... Hotel Rufo. Es un personaje de una revista catalana que siempre va acompañado de su amigo Rufo. Hace más que olvidarlo. El chico de la gato. Rufo. The students of third grade are Arale and Dr. Slu. Arale, no tiene una revista normal. Es un robot. Dr. Slu creó ahora para Arale. Bye. 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 Somos los héroes de Márdenas, los chicos y los hombres. Los hombres y los hombres.